Este próximo 6 de junio los mexicanos elegiremos a más de 20 mil representantes populares de los cuales 15 corresponden a gobernadores estatales de estos, solo Colima y Campeche son los únicos estados que nunca han tenido una alternancia partidista en el gobierno acompáñame en este análisis, no te despegues El oráculo político de Pedro Castillo Valdés Pedro Castillo Valdés En 3 minutos El tema de la alternancia siempre ha acompañado los procesos electorales aquí en nuestro país Cuando en 1989 por primera vez en su historia el PRI pierde un estado de la república frente a Ernesto Rufo Apel la alternancia se encarnó dentro del proceso democrático de nuestro país que desencadenó con la llegada de Fox a la presidencia de la república en el año 2000 Si bien los 10 municipios en nuestro estado ya han experimentado la alternancia Colima es uno de los pocos en el país donde el PRI aún mantiene su hegemonía Sin embargo, ha tenido episodios muy cercanos de alcanzar esa alternancia como lo fue en 1997 con la elección entre Fernando Moreno y Enrique Michel la extraordinaria del 2005 entre el PRIista Silverio Cavazos y el entonces panista Locho Morán y la más reciente en 2015 entre el actual gobernador José Ignacio Peralta y Jorge Luis Preciado Según algunas encuestas, la mayoría de los colimenses consideran que este próximo 6 de junio optarán por un cambio Mismos sondeos consideran al PRI como el partido con la mayor cantidad de rechazo Por otro lado, colocan a Morena en las preferencias seguido del candidato de MS Esto hace parecer que en Colima podría llegar una alternancia Pero de ser así, la pregunta que deberíamos hacernos los ciudadanos es ¿Hacia dónde sería ese cambio? Pues es que ante la baraja de opciones que nos presentan los distintos partidos políticos En estricto sentido, podríamos decir que Locho y Claudia serían los únicos que representan un cambio real Ya que por ejemplo Virgilio Mendoza, con todas esas sumas que viene haciendo, lo convierte más en rojo que en verde Mientras que la candidata de Morena Indira Vizcaíno, por la gente que se acompaña Y su antecedente reciente PRIista, pues simplemente representa la peor versión de lo que ya actualmente existe Bueno, hasta aquí mi comentario, gracias por seguirnos en esta videocolumna Comparte la información y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube O darle like a nuestra página de Facebook Nos vemos en la próxima Despierta Colima